Hijita, hijita mía, tesoro de mi corazón Eres mi alegría, me llenas de ilusión Hijita, hijita mía, tesoro de mi corazón La vida me cambiaste por ti Creo en el amor La vida me cambiaste por ti Hijita, hijita mía, tesoro de mi corazón Eres mi alegría, me llenas de ilusión Hijita, hijita mía, tesoro de mi corazón La vida me cambiaste por ti Creo en el amor Hijita, hijita mía, tesoro de mi corazón Hijita, hijita mía, tesoro de mi corazón Hijita, hijita mía, tesoro de mi corazón